Y que además como hablar con los archiveros que los conocen de toda la vida, pues que todo el mundo son de las cosas. Esto es un casting de gritos. Es un casting de gritos. Esperate, me tengo que centrar. Es que a mí me entra la risa. Es que yo no sé gritar. Es que tú, imagínate. Pero es que tú, imagínate. Si me metes en la montaña rusa, igual ya. ¿Ves? No sé. Es un video de muerte. Es tu panda. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Y la emanación del documento. Que la capta. ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!